Si pudiéramos salir a una dimensión superior, sería un videojuego, o sea, sería como entrar a una realidad en la cual has jugado Sims, por ejemplo, lo mismo, ¿no? O sea, sería como una realidad en la cual tú puedes a lo mejor elegir en dónde, dependiendo tal vez de, pues, a lo mejor tus karmas, o si no crees en karma, a lo mejor aquello que querías aprender, y entrar en una realidad física, o sea, para experimentar la creación, ¿no? Y te das cuenta que tú también eres parte de esa creación, eres parte del creador, el creador está ahí, te acompaña desde adentro, y también desde afuera, entonces, el reto del juego, creo, es darte cuenta de eso, ¿no? Y lograr, neta, como entablar esa conexión con el creador, que es puro amor, se habla mucho de que Dios es castigador, enjuiciador, y que los diez mandamientos, y que si no, te vas al infierno, pero a mí me gusta más como pensarlo en que realmente Dios es más amor, es más amoroso, y es más, eres parte tú, y él desea también redescubrir su creación, ¿no? Entonces, o sea, no podemos decir, soy Dios, ¿no? Porque no es así, pero eres parte de, ¿no? Y dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, hay una pequeña como migajita, ¿no? Que puso ahí Dios, y este, y al experimentar esta creación, todos creo podemos aprender algo de, tanto una vida positiva, como una vida, a lo mejor no tanto, que requiera de una fuerza, fortaleza de espíritu, ¿no? Y todo ahí se va equilibrando, y todo es una gran experiencia mágica, como parecido a un videojuego, pero, eh, yo creo que de, con otra densidad. A gran escala, ¿no? A gran escala, sí. No sé si fuera un Grand Theft Auto, pero, ajá, como así a la última potencia, ¿no? Sí, sí, sí. Casi un Grand Theft Auto, digamos, alienígena, si lo quisiera ver así. Ajá, sí. Lo llevaba así siempre, o sea, lo digo porque es como, sí, tal cual los Sims, o sea, o Grand Theft Auto, así, o sea, te metes a un juego, Sí. Hacer cosas, personalizar tu avatar, conocer amigos, o sea. Sí, literal, sí. Sí, como si llevaras puntitos, ¿no? Así de amistad, sube la barrita, ¿no? Y este, amor, sube, ¿no? Y a veces uno está triste y pum, baja, ¿no? Entonces, tienes que ir nivelando ahí tus puntos, ¿no? Pero, este, pues es bonito verlo desde esta perspectiva porque es una aventura más, ¿no? O sea, yo lo veo así como una aventura más, esto no es todo, sino que es una aventura más y posiblemente en el futuro hay otra, posiblemente otro tipo, otra densidad, posiblemente no, no lo sabemos, pero la idea es disfrutar la de ahora, ¿no? El presente, el presente, sí. Y por eso creo que olvidamos mucho, olvidamos todo cuando nacemos, ¿no? O sea, olvidamos realmente si hemos vivido antes, quienes fuimos, pero poco a poco podemos ir recordando y sobre todo a lo mejor no recordar exactamente lo que pasó, pero sí la sensación de cómo fue.